¿Qué tal, Felicidad? Buenas tardes. Un verdadero caos es el que se vive entre los puentes fronterizos entre México y Estados Unidos. Cientos de camiones comerciales esperan en una fila horas para cruzar la frontera desde Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas. Esto ocurre después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenara a la policía estatal intensificar las inspecciones de los vehículos que se dirigen al norte para detectar tráfico de drogas y personas. Estamos formados desde muy temprano, haciendo fila para poder cruzar nuestras exportaciones. Y los tiempos de espera son por el trooper, por la policía estatal de Texas. Creo que no vamos a cruzar hoy. Por su parte, en México, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, emitió un comunicado criticando las recientes medidas de seguridad implementadas en la frontera. Las medidas implementadas recientemente están dañando las cadenas de suministro de ambas naciones. Texas recibe de México más de tres millones de camiones de carga por año. El retraso en las entregas representa pérdidas millonarias. Y en respuesta a esas medidas, los camioneros mexicanos bloquearon dos puentes transitados en la frontera con Estados Unidos. Lo cierto, felicidad, es que de continuar estas medidas, sin duda las pérdidas serán millonarias para ambos lados de la frontera. Es la información que tengo. Regreso contigo. Gracias, Isa. Gracias, Isa.